¿A las doce? Sí, sí, por mí perfecto. ¿Seguro que podrás llevar? Sí, sí, tú no te preocupes que yo estaré allí. Oye, no piensas llevarte la niña, ¿no? No, hombre. Bueno, nos vemos en unas horas. Ok, aquí te espero. ¿Dónde vas? Sí. A ti te lo voy a decir. ¿Te vas o no? Si tanto quieres saberlo, un amigo y yo tenemos un plan para irnos a 1917, donde poder escapar de este puto virus. Sí, sí, a 1917. ¿Me voy contigo? ¿Después de la que liaste anoche? Sí, sí. Eh, no. Pero, ¿por qué no bebes agua como una persona normal? Ya te lo he dicho mil veces. El agua está infectada. El pis es más seguro. Vale, vale. Pero si no quieres que vaya contigo, ¿a qué esperas? Tengo que esperar a la señal. Te dejo un regalo en la mesa. Hasta la vista. Sí. ¡Suscríbete al canal.